Acuerdos de La Habana, segunda versión, cambios, ajustes y precisiones. Este es el segundo video del punto número 6 sobre implementación que ya dijimos se divide en varias partes. Es de acordar que habla de la implementación, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el mecanismo de verificación internacional y comisión de seguimiento. Ya los otros puntos los hemos tratado. Sobre este particular, construir sobre lo construido, es el proyecto para erradicar la corrupción y la falta de transparencia, profundizar la democracia, luchar contra el clientelismo, etcétera, buscando una gestión pública eficiente. Eso está también en la parte anterior, no se ha podido ejecutar, hace falta realmente buscar cuáles son las herramientas para que sea útil esa implementación y también simplificar los trámites, aparece allí con una simplificación o reducción también de instancias, procesos e instrumentos y la priorización del acuerdo como un proceso continuo y urgente de implementación a través de procedimientos claros, accesibles, transparentes y oportunos. Procesos de rendición de cuentas, ejecución de recursos que se conoce también como trazabilidad y el control ciudadano. Cabe indicar que los principios democráticos buscan respetar el carácter unitario del Estado social de derecho. Ahí están presentes el pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, la separación de los poderes públicos, la integridad territorial, la propiedad privada, la libertad económica, la primacidad de los derechos inalienables de la persona y de las minorías étnicas colombianas. Sin embargo, ¿qué vemos realmente en esta segunda versión de los acuerdos? En esta versión vemos, además, que en relación con el acápice quinto de los siete de este punto, que se refiere a la pedagogía y difusión, el nuevo acuerdo rebaja de 31 emisoras a 20 y en las zonas más afectadas por el conflicto, las que se le entregarán a las FARC bajo el control de Radio Televisión Nacional de Colombia para hacer pedagogía de los acuerdos y avances de su implementación. Y el comité conjunto que se creó verificará los contenidos. Luego de este proceso de publicidad, RTVNC administrará por cuatro años las emisoras bajo los siguientes criterios. Un tercio de la programación para organizaciones territoriales de víctimas, un tercio para la cooperativa de común que ya se define como tal en otro de los puntos del acuerdo y un tercio para las organizaciones territoriales comunitarias. El MINTIC podrá ampliar por otros cuatro años la licencia de estas 20 emisoras para promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz. La comisión de seguimiento, entre tanto, que verificará el impulso y la implementación del acuerdo es solo de seguimiento, como queda aquí aclarado, lo cual ahora no tiene cupo para las FARC y se ajustaron sus funciones para que no se vea que se limitan con ellas las competencias del gobierno y de otros órganos del Estado. El acuerdo, pues igualmente, nos habla del mecanismo de verificación internacional que se deja ahora únicamente en cabeza de dos notables, no sabemos quiénes son esos notables, y de una secretaría técnica con acceso a toda la información necesaria que le suministren las organizaciones de acompañamiento internacional y se excluyó como garantes del seguimiento a Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. En cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, en el punto 6 de implementación se ocupa de la priorización y el realismo y de las regalías. Por ello, se debe respetar la normatividad vigente en materia presupuestal para garantizar la obligación constitucional de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas con un cronograma de prioridades que no existía antes, fuentes de recursos, instituciones responsables y dinero disponibles, para lo cual las regalías serán sólo una fuente de cofinanciación, respetándose, no sé hasta qué punto, los procedimientos vigentes en el trámite de los proyectos territoriales cofinanciados por regalías. Hay 11 principios de implementación modificados en el siguiente catálogo, integración territorial e inclusión social, fortalecimiento y articulación institucional, enfoque de derechos, enfoque de género, respeto a la libertad de cultos, respeto a la igualdad y no discriminación, profundización de la democracia y construcción sobre lo construido, eficacia, eficiencia e idoneidad, priorización, transparencia y control social y lucha contra la corrupción y principios democráticos. Eso es lo que encontramos en el punto número 6 sobre implementación.